Pero a mí me da vergüenza. Hagamos una cosa, vamos al fondo y ahí me lo decís. O mejor, me lo mostrás. Después te cuento. ¡Hala mierda! Maestro, ¿qué pasa? ¡Quedate ahí! ¡No se te ocurra venir! Está bien, me quedo. ¡Date! ¡Como! Pero maestro, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? ¡Qué injusticia! La vida es injusta. Porque algunos tanto y otros tampoco. ¿Para qué carajos te has que venir? ¿Para barbaros de la vida? No, maestro, yo tengo problemas con el tamaño. Si vos tenés problemas con el tamaño, yo me tengo que tirar un tiro en la bola. ¿Dónde está el chumbo? Pero maestro, ¿qué va a ser? ¡Pegar un tiro! ¿Dónde está el chumbo? ¿Dónde está el chumbo? No, maestro, ¿qué va a ser, maestro? ¡No, por favor! ¡Por tu culpa, enano de mierda!